Como gala, ¿no? En enero salía... ¡Bravo! La gimnasia, todos los días, en la cuarta dama. El mejor de estudios, juegan muy bien en equipo, son chicos. ¡Bravo! ¡Corre, Alex! Los bracitos no están poniendo. Sí. Sí, sí. ¡Bien, Hugo! No pasa nada, no pasa nada. Un ataque malo, va. ¡Bien, Hugo! ¡Bien! Sí, ha pisado, ha pisado. ¡Sí, sí! ¡Bien, Hugo! Esto es una mierda, tengo que estar ahí y dándole mucho. ¡Bien, Alex! ¡Bien, Alex! ¡Bien, Alex! ¡Bien! ¡Bien, sí, falta bien! ¡Vamos, venga, va! ¡Vamos, Nico, vamos! ¿No se nos puede atrasar a una zona? ¡Venga, venga, venga! La zona se nos atraganta, ¿eh? Como siempre. ¡Bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Digra, три,进! ¡Digra! 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 Venga arriba Viva del todo Frútala Bien cerrado, venga Vamos a recorrer Las terras de maravilla Muy bien, y vale Muy bien, chicos Bueno, nos roban por menos intensidad Qué barata ha sido la falta, ¿eh? Anima Bien Bien tirado Ya sales Venga Corre, corre, corre 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 Buena fatiga Ya quisiera ya estar en la autonómica Bueno, pero tan malo como lo del Agustiniano Buf Qué malos Qué fugitos eran Falta, le está agarrando a árbitro Está agarrando a árbitro Cruzado Qué pena, qué pena, qué pena Venga ¡Vamos a darle para los confortos!